¡Gente! Vamos a reaccionar a Luke Ra Saludan a YouTube, yo me quedo un ratito acá Me voy a quedar un ratito así, de chill, de chill Ustedes vayan saludando mientras El party está que blow, 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 blow La baby está que Skow, Skow, Joe, Joe, Joe Hablan mierda y de frente Melo, no Blow, 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 blow ¿Cómo? Vamos a reaccionar a Luke Ra, ya no vuelvas Un tema nuevo que sacó Luke Ra ¿Hacías cuando que Luke Ra no sacaba temas? ¡Pará! ¡No me apures! Flaco, ahí con tu jardinero ¡Pará un poquito, flaco! A mí no me apuras La concha de tu mano Ok, hace tres meses te mentiré a Remix Ok, taquear de Luke Bueno, vamos Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Algo he visto yo esto Lo he visto en Instagram, ¿puede ser? Como le di al videoclip, creo, ¿puede ser? De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástima me devuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que... Ahí el piano en realidad estaba apagado Te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Ok, es una pareja peleándose, ¿no? Separándose Ella le da como cosas para que se las lleve Por si no se entendió Mal, me gusta la outfit Me gusta mucho la outfit Me gusta las zapatillas de lona Como... No sé Siento como muy niño Lo veo como el hijo de la pareja Que se está separando Yo estuve en ese lugar En realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que eso quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme Sí, que lo habíamos dicho Que tenía un flow... Ah, ¿cómo llamaste el tema? Del autor López y él El Luke Ray, el autor López Odio Marte ¿Era? ¿Puede ser? No, no, no El Luke Ray tiene una voz que me encanta Me duele loco Y me encanta como... Como canta así como viviéndola Dato, esa botella de Coca-Cola Yo la tengo Esa botella de Coca-Cola Fue como una forma de decir Esperá, si va a que está sirviendo agua Eso no es Coca-Cola ¿Qué es eso? ¿Qué está sirviendo ahí? Eso no es Coca-Cola Pusemos un recurso De que parezca que es una familia De los 90 Bueno, acá yo tengo una Coca-Cola vieja Bueno, llenémosla con jugo No, que lindo eso, esa de transición Y si sueñas conmigo Pedime perdón Uh, pero hubiera quedado bien This is the big one, baby FMK, big one Perdón, ya paro Me encanta porque el tema habla de una separación como si él fuera el que se separa, ¿no? Claramente, de una pareja que no se quiere más? Pero él está actuando como el hijo de una pareja Me gusta cuando específicamente, cuando digamos, no actúan y el videoclip trata de lo que específicamente dice la canción Sino como que es otra cosa que también es triste y también hay una separación Pero él no es el que se separa Él es el hijo de una pareja que se separa Me encanta, me gusta, me gusta Es tipo que la rebusquen así para que no sea lo básico, lo de siempre Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Muy bueno, muy bueno, amigo FMK, big one, rusher king, es el core y al trueno Eran demasiadas personas Ey, me encantó, me encantó el tema, muy lindo A ver, me gusta mucho la música de Lurra Siempre me cuesta un poco reaccionar a las canciones tristes De hecho, bueno, fíjense que pelotudé Pero me gustó, me gustó y lo sobrellevé Siento que también es como la duración está bien Dos minutos teniendo no es un tema súper largo Que te largas llorar, no, no Pero nada, me gustó, me gustó Clap, 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 Lurra Si quieren celular a YouTube, lo que sea No, que con esta lloro No, pará, ya está Tipo, ya, si no lloraste hasta ahora, superaste la prueba Hoy no llorarás ¿Vas a ponerlo en YouTube? ¿Por qué ponen hola? ¿Por qué ponen hola a YouTube? Si estoy terminando ¡Basta! ¡Escuchan la luna! Gente, hasta acá la reacción de hoy Hasta acá el stream también Me las piro No, mentira, no voy a cortar el stream Pero hasta acá la reacción No, mentira, no voy a cortar el stream No, mentira, no voy a cortar el stream No, mentira, no voy a cortar el stream Yo, mentira, no voy a cortar el stream